Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les tengo que mostrar algo que es increíble. Fíjense, aquí estoy en mi Google Chrome y estoy dentro del mundo virtual Spot on 3D. Fíjate, tengo el visor completo aquí funcionando, esta soy yo. Aquí está nuestro guest, que es Víctor, es el manager de Spot on 3D. Nos está mostrando un poco el mundo y está dando la bienvenida a la gente que está llegando a conocer este metaverso. Este mundo virtual está enfocado principalmente a educadores y con este plugin que te permite ingresar al mundo virtual directamente desde tu navegador web. Pues, ¡ay caramba! Tenemos una enorme ventaja, por ejemplo, para hacer cursos, seminarios, etcétera, etcétera. Así que, si quieren probarlo, ingresen a esta dirección de acá, 3durl.com barra Word. Van a descargar el plugin e inmediatamente van a poder ingresar. Claro que mi avatarita de Spot on 3D no es tan linda como en Second Life, porque estoy nuevita. Pero, bueno, me da mucho gusto haberles mostrado esta herramienta que espero que la encuentren un montón de utilidades muy pronto. Ah, me olvidé decirles que con el visor incrustado, con el plugin de Chrome, puedes manejar el dinero, puedes construir y puedes administrar tierras. O sea, prácticamente están todos los servicios activados. Y pronto, pronto van a tener un plugin que se va a incrustar directamente en Facebook. Bueno, espero que te haya gustado esta novedad. Un abrazo. Chao, chao.